Muy buenas noches, segmento deportivo, noticiero, nueva edición central, los futbolistas argentinos se siguen sumando a sus equipos, hoy fue el turno de Lionel Messi, el mejor de todos, también fue elegido, el mejor futbolista 2022 por encima de Mbappé y Benzema para la FIFA, pero ahí vemos la llegada de Messi, esto posteó a través de su página o su red oficial, el PSG a las 6 de la mañana, ahora Argentina, obviamente, la llegada de Messi, allí con el cordón de aplausos, un obsequio, el reencuentro con su amigo Neymar, dijo estoy muy feliz de volver a este lugar, al Paris Saint Germain, hay que ver cómo lo reciben en otros estadios a Lionel Andrés Messi, teniendo en cuenta que Argentina le ganó la final a Francia, nada más y nada menos, y se habló tanto de esta cuestión, la vuelta entonces del mejor, la vuelta de Lionel Messi con objetivos claros para el PSG, que tienen que ver con mantener la punta de la liga, ha ganado un partido, ha perdido otro, y también la Champions League, que es el objetivo primordial de el equipo parisino.